Significa no, me pregunto cuan es y puede ser Va a venir, no va a venir, oh va a venir Va a venir, no va a venir, oh va a venir Va a venir, no va a venir, oh va a venir, oh va a venir Muy bien señores, nuevo bloque de 678, ustedes saben hoy es 17 de agosto, un nuevo aniversario de la muerte de San Martín y una de las preocupaciones importantes que tuvo San Martín en aquel momento fue la unión latinoamericana en este informe, el legado vigente de San Martín San Martín, un legado vigente Un 17 de agosto de 1850, José de San Martín moría Este tipo moría exiliado para decirlo en los términos que entendemos los argentinos de estos años Mientras tanto por aquellos días llegaba desde Europa una triste noticia, la muerte de José de San Martín La casa donde murió San Martín, un 17 de agosto de 1850, que impresionante estar acá ¿no? ¿Y cómo habrá sido ese 17 de agosto? Un día normal, para él un día se levantó como todos los días y luego empezó a pedirle a su hija que le vea los diarios Seguramente notó que el general no estaba del todo interesado, él se sentía mal, quizá para no molestar no existió demasiado, se fue sintiendo cada vez peor Y a las 3 de la tarde de aquel 17 de agosto de 1850, el general dejó de existir Y según cuentan, a esa hora, a las 3 de la tarde, el reloj de la sala se paró para siempre San Martín muere solo, olvidado Olvidado, sin reconocimiento, tardarán 30 años en llevar su cuerpo a la Argentina Él pide como última voluntad que su corazón descanse en Buenos Aires Los diferentes gobiernos no le harán caso Y recién en el 80, después de 30 años, vuelve el cuerpo de San Martín a la Argentina, a su patria Javier, este tipo hizo su ejército con indios, con libertos Con una bandera que no era la bandera de la patria Porque la patria le daba la espalda La patria en ese momento estaba pensando en la banca inglesa San Martín está como libre de toda sospecha Es decir, es el padre de la patria, sinceramente, ¿no? Sí, yo creo que comparte una paternidad con Manuel Belgrano, probablemente, ¿no? Tenemos ahí dos padres interesantes de la patria Y estos, este... Esta gente era realmente, yo creo que sí, libre de toda sospecha En el buen sentido, de una sola sospecha no están libres De que eran seres absolutamente humanos, no perfectos Y aparte hay algo, perdóname, algo que vos dijiste recién Que eran seres humanos Yo tengo 34 años Y no tengo el recuerdo de haber estudiado seres humanos Estudié figuritas Y es tremendo, eso es tremendo Porque no invita la ejemplaridad No invita a imitar Vos nos podés imitar lo perfecto Lo perfecto es inimitable Claro, era como si fueran personas que nacieron en un momento Y eran dioses, ¿no? Sí, del Olimpo, ¿no? Claro, no tenían otra forma Estaba ahí arriba Y yo creo que lo bueno es saber que eran tipos humanos Incluso en peores situaciones que cualquiera de nosotros que estamos acá Me animo a decir, ¿eh? De todos los que estamos acá, físicamente, ellos estaban mucho peor que nosotros Soldados Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo Y las dificultades por las que hemos pasado Como me gustaría, general Hablar con ustedes Llegado hasta nuestros días El dato que indica Que fue el único general Que comandando ejércitos en la guerra Llevó consigo su biblioteca Sabemos que está en plena batalla Pero queríamos saber si esto es cierto Si usted es aficionado a la buena lectura Si ama los libros, general Esto es efectivamente cierto Estimado Radio Nauta Estoy aquí recordando lo que fue Esa epopeya Lo que fue cruzar todos esos libros En esos momentos Y cruzar una biblioteca entera Y nos llevó como quince mulas Muchas gracias, Rodrigo Es un placer enorme hablar contigo Sabes lo que te admiro Y lo que agradezco también Tu labor periodística Siempre contar conmigo cuando hablás de CITES Rodrigo de la Serna O, si ustedes lo prefieren El general San Martín ¡Son la esperanza de la América! ¡Suscríbete! ¡Todos y cada uno de ustedes Lleva consigo lo más importante! ¡La libertad! ¡Seamos libres! ¡Que a los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y hoy en Página 12 No sé si la vio La tapa Es cada uno de los líderes regionales Que se han alegrado Por lo que sucedió el domingo pasado aquí Y es una tapa muy americana Muy de... Un abrazo fraternal de América Que venía muy bien reflejarlo Además en este 17 de agosto Página 12 La alegría no es solo brasilera Los presidentes de UNASUR Festejaron el triunfo de CFK Me puse muy feliz cuando vi los resultados Le dijo a Cristina Kirchner La brasilera Dilma Rousseff Esta elección era muy importante Y por eso estábamos cerca Abundó el uruguayo José Mujica También la felicitaron Evo Morales Hugo Chávez Rafael Correa Y Juan Manuel Santos Que mañana llega a la Argentina Contrastan con esta comunión latinoamericana Las exigencias de los países europeos más poderosos A los más débiles Tan grande fue la expectativa Como posteriormente fue la desilusión Estamos hablando de la reunión Entre los jefes de gobierno de Alemania Y Francia del día de ayer Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy La idea es que los países pierdan un poco de soberanía Porque lo que van a pedir es que Cada país de los 17 miembros de la zona euro Aprueben en su constitución Cada uno Poner límites al endeudamiento Límites al déficit fiscal Regla de oro del equilibrio presupuestario Le llamaron ¿Qué significa esto? Que cada país Incorporé O en sus constituciones O por lo menos por ley El impedimento para que los gobiernos Puedan tener Más allá de un determinado nivel de déficit No posible que ni siquiera puedan tener déficit Los gobiernos Esto es Cortarle las manos O por lo menos atarle las manos A muchos gobiernos Y decir No pueden tocar El dinero público Esto está para pagar La deuda No fue realmente Un aliento Los mercados reaccionaron mal Pero sobre todo Quienes reaccionaron mal Fueron todos los analistas Que esperaban algún tipo de respuesta política Un poco más contundente Europa Sigue deslizándose Hacia el precipicio Pregunta final Volviendo a San Martín ¿Los medios hegemónicos Hoy lo definirían Como un crispado? Bueno, eso sin duda Eso sin duda Mariana, quiero preguntarte Digamos O hablar Sobre esta situación Muy particular Que están viviendo Los países latinoamericanos En este momento Porque el modo De relación política Que hay en este momento No ha existido Tal vez en estos 200 años De historia De la región El otro día Estábamos hablando Con gente de mi edad Y yo tengo 41 Y es la primera vez Que lo peor No nos pasa a nosotros Por lo menos A nuestra generación Es la primera vez Que lo que les pasa a otros A nosotros Digo a toda Latinoamérica Esa sensación Es muy rara Por lo menos para mí Es muy extraña Porque aparte Todo el tiempo El cuentito Era que lo que pasaba afuera Después te venía Y te pegaba Por alguna razón Y te quedaba sin trabajo Por ejemplo O algo ocurría En tu familia O qué sé yo Entonces sentir eso Me parece que es una sensación De vida cotidiana Muy distinta Y cierta recuperación De orgullo Que pasa con el himno Y con la figura De San Martín Por ejemplo Esta cosa de San Martín Era el perfecto Y Rosas era el cuco Bueno, resulta que Esta revisión De la historia De ver que hay Un San Martín Con rosas Sí, que le regala el sable Exactamente Ese vínculo fraterno De Entre los cucos Y los perfectos Quiere decir Que no había Ni cucos Ni perfectos Con los grises A mí me da mucha ternura Siempre esa escena De la película De Belgrano Cuando están Belgrano y San Martín Con los achaques Y lo que le duele A cada uno Me parece una ternura Me suena que debe haber No sé por qué Yo quiero creer Que eso efectivamente Fue así Se recomendaban Mejunje para la salud Se recomendaban Como dos Hechos bolsa Entonces como seres humanos Con sus grises Con sus imperfecciones Y eso también Nos acerca a Latinoamérica Con los grises Con esta unión Santos, por ejemplo Que era Con el que no nos íbamos A poner de acuerdo Bueno, resulta que Él es el que viene Y propone que nos blindemos Como continente Este tipo de cosas ¿No? Que como una especie De descubrimiento Que estamos haciendo Nosotros los latinoamericanos De nosotros mismos Cada uno Con nuestras figuras En el caso de Argentina Por supuesto Con San Martín Otro San Martín A ver, Javier Bueno, me quiero decir Me metió la presión La producción Antes de empezar Me dijo Bueno, vos que sos profe De historia De San Martín Vas a tener que hablar Sí o sí Creo que Bueno, Mariana Ya dijo mucho De lo que podíamos decir Nosotros El informe También está muy bien Y bueno Y es muy interesante Lo que dice Felipe ¿No? O sea Si hay algo que Si hay un defecto Que debemos reconocer En San Martín Y en general En nuestros próceres A quienes reivindicamos A mí nos gusta mucho Eso de Padre de la Patria Porque creo que No solo San Martín No solo San Martín No solo el grano Sino que tuvimos muchos Padres de la Patria En distintas épocas De nuestra historia Y no solamente pensar Que los padres de la Patria Se murieron hace 150 años Tenemos uno Que se nos fue hace muy poquito Hace apenas unos meses Que es Néstor Carlos Kirchner Que para mí En buena medida Es el padre De este renacer Que tuvo la Patria Ahora volviendo A San Martín Eso Lo que decía Felipe Reconocer en San Martín Los defectos De cualquier ser humano El interés que había Regional de San Martín Podría haber omitido Vamos a decirlo así Bruta torpemente Podría haber omitido La invasión a Lima El ataque al Callao Y sin embargo Había una preocupación regional San Martín ya tenía Por supuesto Hubo su carrera cumplida Había logrado lo de Chile Ya estaba Había una preocupación De hecho San Martín Pone como delegado suyo A Lima Porque de cada uno De los territorios Que él iba liberando Y que seguía viajando Pone delegado suyo En Lima A Bernardo de Monteagudo Un personaje Central En la liberación De las colonias Españolas En América del Sur Y también De la liberación De nuestra patria Que durante muchísimo tiempo La historiografía oficial La historiografía mitrista Prácticamente lo omitió Es muy difícil Que los que tenemos Más de 30 Nos hayan hablado De Bernardo de Monteagudo En la escuela secundaria Creo que prácticamente A ninguno Se nos ha hablado De Monteagudo Como se han omitido A otros grandes personajes De la historia Como Castelli Como Moreno Digo Pero esa preocupación Que vos señalás En San Martín Existía Claramente Así estamos Sí, Dani Por favor A mí me parece Que no es No está separado El tema La política De derechos humanos De que podamos Reconciliarnos De esta manera Con algunas figuras Porque en general Los padres De la patria De la historia oficial Son en general Tienen uniforme Vamos a decirlo así No eran militares Ya conocemos por qué Algunos eran Otros no En fin Es muy largo Pero digamos No eran militares De carrera En el sentido tradicional No eran de familias Patricias Nada de eso Pero eran Personajes con uniforme Entonces reivindicar Todo ese paquete completo También implicaba Reivindicar el uniforme Y las generaciones Posteriores O contemporáneas De la última dictadura Hacía ruido eso Me parece que El tema de la política De derechos humanos Nos permite Como separar Las cosas Y poner Los culpables En un lugar Y nuestra historia También con culpables Y con no En otro lugar Entonces como que Ese manchón Que era esa historia Donde había militares Hoy es otra cosa Me parece que No está separado eso A ver Barra No, y que bien Hizo San Martín De echar a los españoles Porque hoy seríamos Todos indignados Toda América entera Con zapateros Ahora discutiendo Al Papa inclusive Claro Señor Vamos al corte Ya volvemos Arma tu sueño Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Porque lloras mi amor Que te fluye en la piel Te despiertas en el llanto Con espantos de dolor Son los monstruos del ayer Son tus miedos corazón